Peggy 3, Peggy 7, Peggy 12, Peggy 16, Peggy 18 Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿qué tal? Estamos un día más aquí en Tertuliacos Otro día más aquí en el programa número 12 Estamos después de la resaca del Black Friday en el que todo el mundo, pues eso, nos hemos puesto un poco locos y nos hemos dejado todos los dineros, qué consumistas que somos, me cago en la leche Pero bueno, tenemos por ahí a todo el mundo de Tertuliacos Buenas noches, buenas tardes, buenos días, bien, mira, de lunes, pero bien, bien, de puta madre ¿Cómo te ha ido el Black Friday? ¿Te has dejado los dineros? Sí, gracias a ti conseguí tres juegos, pero por demás, bien, bien, no me ha dejado ni un duro Así me gusta, así me gusta, una persona sensata Con su mismo a la mierda directamente Bueno, vamos, seguimos Sí, eso está bien, joder, tenemos también por ahí a Suco Buenas, ¿qué tal? Buenas noches Suco Buenos días o buenas tardes, claro Suco ¿Me escuchas? ¿Qué tal esa Sony? ¿Qué tal esa Sony Pro? Ah, pues muy bien, tío, la verdad es que va bien de momento ¿Va bien? Es verdad que se crema nada más enchufarla Bueno, yo he hecho ya un par de filetitos de pollo y un par de salsichas, en lo harto Es verdad que tañaba a los vecinos para decir que hace ruido No, eso es totalmente incierto, ¿vale? A mí sonido no me hace apenas nada y de calentar se calienta como una normal Vamos, como Es que es lo que hablábamos, muchas veces esos títulos son un poco sensacionalistas para darle click Tú dale click y vamos aquí a hacerme de oro solo por estos mitos Mitos, ¿va bien? ¿Está chula? Va estupendamente ¿Has tenido que pedir un permiso de obras para encajarla de algún lado? No, no, la verdad es que no, porque ya tenía ese huequito hecho ya para ella Entonces ha entrado perfecto ¿Cuál estás probando? Pues he probado de momento Tomb Raider 2, bueno, The Rise of the Tomb Raider y el Mafia 3 Muy bien, pues ya nos contarás luego Y por ahí tenemos también a... A Jota Jota Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las mierdas del bunche No, hombre, a Tertuliacos, a Tertuliacos Span, Span Span, Span ¿Qué tal? ¿Qué tal te ha ido en Black Friday este? De los cojones Pues bien, hombre, si hubiese tenido dinero me hubiera pillado más cositas Pero bueno, por lo menos renové el gol un añito Bueno, podremos jugar online, bien Bien, bien, bien Por lo menos Eso es bueno, eso es bueno Muy bien Yo sí, yo sí que me he gastado alguna perrilla Pero bueno, eso es lo de menos Yo ya sabéis que soy un poco Un poco jibia ¿Qué decís por ahí abajo? Pues nada, estamos ya Aquí un día más en Tertuliacos Y lo que vamos a hacer es Después de esa duda, como siempre Voy a pasar a leer los mensajes De los programas anteriores Quiero pedir disculpas primero Al señor androide Porque en el programa número 9 En el de los juegos de terror Con la emoción Con la emoción No No leí su mensaje Porque si lo reescucháis Os daréis cuenta Que nombro al señor androide Que nombro su podcast Y no leo su mensaje Así que voy a pasar a leerlo En el programa de Juegos de terror Es que es el Temporada 1-9 ¿Qué pasa Tertuliacos? En primer lugar Muchísimas gracias por la mención Nos alegra muchísimo Que os gustase nuestro especial de Alien Josué Anuel Tienes que probar El SEGA Rally Championship Tanto en arcade Como en Saturn Imagino que Yosu Se portará bien Y me regalará su Saturn Ah no, que no tiene Y el arcade tampoco Ojalá 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 Pero el SEGA Rally Si te mola Deep Threads Este te flipará Y lo de Steam Machines Sinceramente No creo que las considere consolas Son sencillamente Un PC con carcasa Hombre, yo también Nunca hablamos de Cuando hablamos de consolas Nunca hablamos de las Steam Machines Precisamente por lo mismo Porque En realidad son Son PCs encubiertos Que sí que es verdad Que Que lo nombramos como consolas Pero no Realmente no son Luego también nos dice Juegos de terror Soma es un imprescindible Probarlo ¿Quién lo ha probado? De vosotros Yo no Yo no he tenido la oportunidad todavía Jota, ¿tú has probado Soma? No Ayer jugué al Lions of Fears Lions of Fears Ahí está Y no está malote Pero en el primer susto Se me cortó ya La demo Era en 30 minutos Y en lo mejor se me cortó Pero bueno No tiene mala pinta Si ese es parecido el Soma Pues No tengo ni idea La verdad No lo he probado ¿Y tú, Succo? Digo, yo Succo Decías que tu hijo lo ha probado Yo no Mi hijo sí Mi hijo sí lo ha probado ¿Y qué tal el Soma? Pero yo no Sí que Pues dice Bueno, pero se acojona Con el zombie U O sea, imagínate Pero bueno Pero bien Tienes años ¿Qué quieres, macho? Si no se asusta Con 10 años Ya vamos a parar Claro, es claro Si os gusta el Hard Syfy Os encantará Así que Pues bueno El Soma Nos dice que La categoría que tiene Así que Habrá que probarlo No lo he probado Yo sinceramente No lo he probado Sé que lo he visto por ahí Pero no lo he probado Muy buen programa Como siempre Felicidades por la mención Os lo merecéis Ya lo dije por Facebook Trabajo bien hecho Y sobre todo Con corazón, pasión Tiene su recompensa Muchas gracias Señor Androide Y ahora ya Si que vamos a pasar A leer Los mensajes De los anteriores programas Como en el programa anterior Fue un especial ¿Vale? Que se va a ir haciendo Se va a ir repitiendo Que es el Cómo se hace un videojuego Ya Ya visteis Ya visteis Cómo Cómo es Estuvo aquí Nuestro amigo Acrimians De Mechanical Boss Y bueno Se irán repitiendo Más de cómo se hace un videojuego Aquí no hay más que un mensaje Es Dragon A mí no me preguntaste Si Batman o Superman No me ignores No me bloquees ¿Superman? Ha dicho Es que hombre Surgió la cosa Ese mismo programa Pero Lo pensé Te prometo Que lo pensé Y dije Coño Deberíamos haberle preguntado A esto Lo que pasa es que claro Cómo surgió De repente Pero bueno Lo tenemos en cuenta El que ha elegido Superman ¿No? Exacto Cuando Cuando vayamos a hablar De lo que hemos jugado Hablaremos de esto Hablaremos de esto Porque Estas dos semanas Como la semana pasada No hablamos nada De videojuegos De lo que hemos jugado Y demás Puedo decir Que estas dos semanas He estado viendo Mucho cine Más que jugar He estado viendo Mucho cine Entre ellas El hombre de acero Bueno Tenemos Hemos tenido ya Tres invitados Así es Así que De momento Tenemos de dos Invitados Nos falta uno Si Para la próxima vez Que lo invitemos Le preguntaremos Le preguntaremos Esto Vale Luego La siguiente Pone El pensamiento De Retro Yosu De jugar cara a cara Y en familia Es el pensamiento De Nintendo De siempre Y es una cagada De marketing Deberían de ser Ambas opciones Al mismo tiempo Para poder jugar Al cooperativo En casa Con amigos Y online Hola Mario Party Online Que siga el éxito Tertuliacos Gracias Marco ¿Qué opinas Tú Retro Yosu Yosu Pues eso Que tenía que sacar Un Mario Como ha dicho El online Que estaría de puta madre Eso también Aunque yo Como dije Me mola jugar Codo con codo Pero un Mario Party Hay cuatro colas Unas risitas Tiene que estar de puta madre Estaría guay Estaría guay La verdad Sí Y Aún así Tenemos Todavía mensajes De los personajes Más impertinentes De los videojuegos Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Porque Bueno Lo único que podemos destacar Es el de José Antonio Blasco Que dice Que ve el programa Número 100 Aquel que hablamos Y también se quejaba Sobre Sobre La especulación De la gente De la minines En Wallapop Duplicando hasta el precio Hasta el precio Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Porque si nos ponemos A leer todos los mensajes Lo que decimos siempre Se nos va Prácticamente todo el programa Porque Porque son muchos Y lo agradecemos De corazón Que nos escribáis siempre Vamos a pasar A las noticias Más importantes A ver ¿Qué noticias nos trae Jota? Pues No me esperaba Que llevas el primero No Más que nada Porque yo me espero Al final Porque A ver La mía Ya lo sabéis No puedo tener Una noticia O sea que La menos importante Al principio No hombre no La mía es que es muy larga Joder Es que Siempre pasa lo mismo Siempre cojo Bueno yo tengo Que El rodaje De la Película nueva De Tomb Raider Se va a rodar Muy pronto En Ciudad del Cabo Muy bien Aquí no se tiene Fecha todavía En Estados Unidos Se va a estrenar El 16 de marzo Del 2018 Y la actriz Es Alicia Vikander Alicia Vikander No tengo ni idea De quien es Alicia Vikander Tiene 28 añitos Es Vanessa Mide unos 66 Ya Dí Ya no Todo Es La de Me tengo que documentar Verdad Yo no la Yo no la veo Muy Lara Croft A esta chavala Pero bueno A ver como la caracterizan Hombre Siempre el cine La magia del cine Sí Pero a ver Si es un reboot Como el 1 y el 2 Pues estaría bien A ver La Warner se ha metido la cabeza En el tema de los superhéroes Yo imagino Que Habiéndose metido la Warner Yo Creo que será una película palomitera Yo lo siento mucho Tanto Disney como Warner Lo siento mucho Pero meten la cabeza Y además Además Esta película Adaptará el videojuego De Crystal De Crystal Dynamics De 2013 El de 2013 Ah El del reboot Vale Sí, sí, sí El del reboot Hombre Pues ahí tienen un buen guión A mí me gusta más Más que el del race Sí, sí Eso es interesante Pero vamos Pero esa noticia Tiene tiempo ¿No? Hombre Yo la he visto De hoy ¿Será que Se ha confirmado ¿No? El rodaje del Cielo Del Cabo Eso te iba a decir Digo En tal caso Lo del Cabo Sí Porque Pero el resto Ya lo había Ya lo sabía Digo Yo no sabía Ni la tríquera Ni nada Vamos Hombre Ahora ya lo sabemos Alicia Vicanderi Mide 1,66 El dato más importante Imagino Imagino Que Pues va a ser Una Tomb Raider Bajita Una Lara Croft Minuita Hombre Sí También es verdad Que habrá Hecho alguna película ¿No? Sí Ha hecho una cuanta Ha hecho La chica danesa Ha salido Jason Bourne La última Smashima Smashima Esta es Ah Vale Ya está Ya sé quién es Joder Vale Ahora cuando has dicho Smashima Ya está Ya sé quién es Vale Joder Pero si es un retaco Sí que es verdad Que es chiquitina Claro Por eso te digo Que no la veo yo Muy Lara Croft Bueno A ver Yo no sé si habéis visto El Bruno Mars Este El cantante Es un retaco Es un retaco Es un retaco Es un pinipón Con pelo lo afro Pero me encantan sus canciones Pero tú has visto ¿Has visto todos sus videoclips? Sí La mayoría ¿A que todos son De la misma altura? Claro 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 Pero eso está El efecto óptico Te ponen Te lo ponen A él más adelante Para que parezca más alto Eso Entonces imagino Que harán lo mismo Claro que sí Imagino que harán lo mismo Bueno Pues la verdad Es que Tomb Raider A mí me gustó De hecho Cuando estuve En Santorini Estuvimos ahí En el tema del rodaje Estuvo Es una película palomitera No Es como Las peores películas De videojuegos Podría estar incluida Porque eso Me recuerda Un poco A A las películas De Vin Diesel Todas de Tomb Raider No me termina de gustar No me terminan de gustar No Yo lo siento mucho Hombre Yo he leído Hoy que sí Que iban a hacer La de Witcher Ya se estrena Pronto La película de Witcher No sé Me ha parecido Leer por ahí Pero vamos Como esto es Algo Algo hay por ahí El cine Si nos ponemos a hablar de cine Nos podemos pegar Tres días Porque Vamos Es otro arte más A mí me gusta un montón El cine A mí me encanta Vamos Yo el sábado Vi Animales Fantásticos Y cómo encontrarlos ¿Qué tal? Me picó el suco ¿Qué tal? Bien me gustó Y eso que yo nunca Nunca en la vida He sido de Harry Potter Ni de esa saga Pero Pues entonces Tendré que verla Porque todos Me decían lo mismo Yo no He visto todas De Harry Potter Pero no me No me Terminan de llenar No 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 me terminan de llenar A mí las dos horitas Bueno Dos horitas más o menos Que dura la película Se me pasaron rápidas Ahora Está entretenida Pues bien Habrá Tendré que verla Tendré que verla Al final Yo voy a tener que ir a verla Yo tampoco he visto ninguna Y no me he muerto todavía Josu Ni Tomb Raider Ni Harry Potter Hombre Tomb Raider está bien Como documental gráfico ¿Sabes? Puedes ver Puedes ver Cómo matar a una persona Con la rueda delantera De la moto Y no caerte En el intento Típicas escenas De ese estilo Bueno Yo recomiendo Otro tipo de cine Ya que estamos Un poquito de cine Una película que he visto Esta tarde Se llama La guerra de Charlie Wilson Buscarla No la he visto Vamos No tengo ni idea No me suena tampoco La guerra De Charlie Wilson Charlie Tom Hanks Y Julia Roberts Joder Pues la dan Una media En sensacine De De 3,2 Bueno El sensacine Es sensacine Coño Lo que yo te diga Es sensacine Habrá que verla Habrá que verla Me la apunto Me la apunto Porque Bueno Pero es que son dramas A mí los dramas A la hora de comer Solo me dan sueño Bueno Es un drama político Bueno Pero bueno Está bien Bueno Es el cine Que veo yo Ah vale Josu ¿Cuál es tu noticia? ¿Cuál es tu noticia? Pues mira Iba a contar Que Más que noticia De una curiosidad Que Zelda ¿Vale? Hace 25 años Que lo sacaron Pero bueno Eso es más una curiosidad Que una noticia Y he estado buscando Alguna noticia No es muy retro Pero bueno Hay una página Que se llama Good No sé cómo se pronuncia La verdad Sí Y por De 2 dólares Que aportes A 20 dólares Te dan 151 títulos Indies Que me parece Bien Muy bien Hace Hace 4 días No dieron Hace 4 días Dieron una Joder ¿Cómo se llama? Indigala Creo que era Indigala Hace 4 días Dió Por 1,99€ Creo que era Los 100 indies Del año De estudios españoles Es que no me acuerdo Dónde era Pues algo me suena Yo creo que me contaste Algo O me lo contaste Porque me suena Lo que estás diciendo Pero Esto no son españoles Por lo menos Lo que tengo que decir Josu Más que el 25 aniversario Celebra el 30 aniversario No Perdona El 25 del Super Nintendo No del juego en sí Ah El juego del Super Nintendo Ah Ah Porque Ya me querías pillar Es que te iba a decir Primero Lo sacaron en agosto Era verano Lo sacaron Porque antes Ahora se sacan en septiembre Cuando empieza el curso escolar Pero antiguamente Las superproducciones Se sacaban siempre en agosto Para que tuvieras todo el verano Para poder usarlo Por eso Cuando has dicho El 25 aniversario Digo Hostia No me suena A mi el 25 aniversario Es más viejo Bueno pues eso 25 años del Super Nintendo Vale Porque estuve viendo un vídeo De reportaje Y decía eso Que vamos Que era la leche en vinagre Por entonces Imaginaros Si hombre Es que fue Fue muy revolucionario Bueno y sigue siendo lo Que no se lo ha pasado Os aconsejo que se lo pase Porque es un pedazo de juego Increíble Increíble No yo si que lo recomiendo A mi me parece Que es uno de los mejores Que hay Vamos Puedo decir Que a todos los títulos No los he probado Eso seguro Todos no Porque Porque una vez probado uno Prácticamente son todos Muy parecidos Hombre Hablando de Zelda Si quieres uno así curioso Se llama El Cerda La leyenda de la Cerda La traducción al castellano Claro Claro El de la Game Boy Claro Ese es curioso Se va a jugarlo Si si La leyenda de la Cerda Es verdad Eso bueno En la playa hay jeringas Hay condones Está muy bien Muy español Así es Y tú Suco ¿Cuál es tu noticia Que tienes por ahí? No Dila tú Porque la mía Vamos a enlazarla Con el tema Muy bien De este podcast Pues yo voy a decir Una más reciente Más reciente No puede ser Porque estamos grabando El día 28 De noviembre Son Las 11 de la noche Y ha clausurado La ceremonia A las 22.49 O sea Joder Última hora Última hora 10 minutos Hace que ha terminado La ceremonia Del Funan Serious Funan Serious Es una Es La Dijéramos La segunda Feria Más grande De España En el cuestión De desarrollo ¿Vale? Está Game Lab Que se celebra En Barcelona Que suelen rondar Unos 90.000 de asistencia Y luego está Funan Serious Que se celebra En Bilbao Y suele ser Unos 30.000 Que ha sido este año 30.000 asistentes Yo no quiero hablar Sobre la feria Porque hablar Sobre una feria Podíamos hacer Un especial Con Con un amigo De Jota Que hablamos En su día Que es organizador De eventos Y hablaremos con él Y explicaremos Lo que es una feria En sí Entonces yo no voy a hablar De esta feria ¿Vale? Yo simplemente Os comento Que Funan Serious Que se ha celebrado En el Palacio Scalduna Si no me equivoco De Bilbao Otorga Los premios Titanium ¿Vale? Los premios Titanium Son los mejores juegos Del año Considerados En España Dijéramos Está Goti ¿Vale? Got of the Year Que es una de las ceremonias Más grandes Está los premios De ¿Cómo se llama? Se me ha ido Santo al cielo Por completo Eh Uy Medición Espera que lo busco Porque se me ha ido Santo al cielo Medición De De videojuegos ¿Cómo se llama La página esta? Que también es muy importante Que hacen la medición De Por puntuación Que se basa todo el mundo En En estas puntuaciones Ay Se me ha ido Santo al cielo Me viene Reddit Pero no es Reddit Bueno bien Está Goti ¿Vale? Que es una de las grandes Están los premios De De la De la página Esta que os digo Que Que Joder Se me ha ido Santo al cielo Por completo Y luego está Pero totalmente Totalmente Si si Y luego está Funan Serious Funan Serious Otorga Siempre Los premios Titanium ¿Por qué Funan Serious? Funan Serious Es muy importante Aunque la gente Diga Joder Yo no conozco ese evento Pues Funan Serious Es tan importante Que es capaz Es capaz De traer Como invitado A Warren Spector Yo no sé si sabéis Quien es Warren Spector No Warren Spector Es El creador De Eusex De Tief Por ejemplo Y trae también A Yu Jinaka El creador De Sonic De Sonic Estamos hablando De que no es Un evento En el que Te dicen Va Es un evento De videojuegos Como puede ser Otro cualquiera No Funan Serious Es un evento Grande Considerado Uno de los más Importantes En cuestiones De videojuegos Y de tecnología Entonces Voy a pasar A leeros Los premios Otorgados Mejor juego Un Charter 4 ¿Estáis de acuerdo? No Yo tampoco Bueno Quiero ver Que más hay A ver Para poder criticar Eso si o si no Espérate Pues que busco El listado De nominados Porque no lo tenía En delante Nominados Listado de nominados Funan Serious Porque no lo tenía En delante Y os lo digo Ha sido elegido Un Charter 4 Frente a Dishonored 2 Dark Souls 3 Watch Dogs 2 Jazz of War 4 Mafia 3 Y Battlefield 1 Yo he hecho en falta Uno Muy importante De este año Que es Doom Pero bueno A ver Ha ganado Frente a esos A esos Siete títulos Hombre Suco Tú has jugado Mafia ¿Tú qué dices? ¿Qué es Mafia? Comparando con el Charter Bueno El Mafia Te comento Que La historia Está Muy bien ¿Vale? Está muy currada Pero no es un juego En el cual Yo lo pondría Como el mejor juego Porque La jugabilidad Es un poco Floja Los gráficos Se ven Que no están Terminados De pulir Tiene varias cositas Que no dejan Que se pongan En el primer puesto Ahora Si fuera por historia Por historia Hombre Tampoco lo voy a poner Como el primero Pero si lo pondría Como de momento El segundo Y eso que todavía No he jugado A Watch Dogs 2 Y no he jugado A otros ¿Vale? Estoy pendiente A ver Yo ya soy jugar 4 Que estoy jugándolo Y un Charter 4 Me lo terminé Puedo decir Que un Charter 4 Para mí No se lo merece Para mí A ver No es porque Y ya soy jugar 4 Tampoco O sea De la lista Que hay aquí Yo se lo daría A Battlefield 1 Fíjate tú Que no me gusta Pero se lo daría A Battlefield 1 Más que nada Por el hecho Del cambio del motor Si que vuelve a ser Otra vez un shooter Igual que nada Dicen que Lo que es la La historia Dicen que es brutal No la he probado Pero A mí no me aporta Nada nuevo El Battlefield 1 Es verdad A mí Lo que pasa Es que el Uncharted 4 Ha hecho mucha media En los jugadores Y quiera menos Lleva arrastrando Bastantes seguidores Y es normal Que mucha gente Le ponen Por delante Diciendo El último juego El último juego De Uncharted Nazandrei No sale más Entonces ya Todo el mundo Se le pone el hype Por las nubes Ven el juego Esperan ese final épico Aplauden Como yo aplaudí Porque lo digo Aplaudí en el final Yo aplaudí Porque me gustó Y dije yo Ole Ha terminado Bien Yo te voy a decir una cosa Yo pienso que no ha terminado Fíjate tú Spoiler Pomp A ver Yo estoy convencido De que no está terminado El juego Uncharted 4 No está terminado Yo también Yo creo que va a salir Un quinto Ojalá os escuchen Nauti 2 O escuche Y sea verdad Pero si es verdad Que este es el último A mí me parece Un buen final Y por cierto Van a sacar Está rumoreándose Que para El Playstation Experience Van a presentar El DLC De 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 una Misión Bueno Misión Llámalo así O expansión De Uncharted 4 Que posiblemente sea El hermano Sam Y Sully Que quiero Que Que si Quereis saber lo que es Tenéis que jugar al juego Como siempre digo No me gusta hacer spoiler No me gusta hacer spoiler No puedes hacer spoiler Pero yo te puedo asegurar Que en el DLC Que ya se sabía Cuando comprabas el juego Que te lo decían Que uno de los DLC De la historia Saldría el año que viene Es que te lo decían Porque yo por lo menos Lo he leído 40 veces Yo lo he leído 40 veces Y yo Vamos Estoy confiadísimo Y confirmo Que Uncharted 4 No está terminado Vamos Por lo que veo yo Y por lo que pienso yo Y por Me he jugado Te puedo decir Que este año En menos de 3 meses Me he jugado los 4 Me he jugado los 4 Y te puedo decir También Que es el único juego Que me he sentado Y me he pegado 35 horas delante de él O sea Del tirón En un fin de semana Que no lo he hecho con ninguno Así con Uncharted Continuamos El mejor diseño artístico Dishonored 2 No lo he jugado El mejor guion Watchdog 2 No lo he jugado Vale En el Está Uncharted 4 Inside Dark Souls 3 Oxenfree Dishonored 2 Mafia 3 Y Watchdog 2 Dentro de lo que es El tema de De guion No he jugado No lo puedo opinar Mejor diseño de juego Dark Souls 3 Mejor videojuego Revelación Oxenfree Yo ya lo dije En enero Que este juego Iba a ser muy bueno Y mira Aquí ya se lleva Un par de premios Sabes Porque también se lleva El premio A la mejor idea original Mejor banda sonora Uncharted 4 Mejor doblaje Roberto Encinas En Uncharted 4 Mejor juego independiente Aquí quería llegar yo Ha ganado Inside Frente A Ya lo diré A Virginia Fury Watch Oxenfree Hyper Light Drifter Y Superhot Superhot es normal Porque no está sacado todavía El Hyper Light Drifter No lo he probado Lo siento mucho Pero Fury Watch Tenía que haber Bueno Y digo yo Como juego independiente El Que tú has dicho No me sale el nombre Dilo Virginia Sí pero el juego El Ocean Free Inside Inside Virginia El Inside El Inside Ha ganado Ha ganado Inside Ha ganado Inside Como juego independiente Sí Mejor juego independiente Pero A ver Pero si Inside No sé quién fue Quién me lo dijo No he jugado He visto vídeos Sí Pero Pero Me dijeron No me acuerdo quién fue No lo dijo Que si hemos jugado Al mismo Hemos jugado al Inside Sí Nos lo dijo Nos lo dijo A Criminx Juan Castillo De Mega Manor Lo dijo Sí Y es verdad Es verdad Es verdad Hay un reportaje Que sale Diciendo El juego de Playdead Sale como ejemplo Como decir mucho Sin decir nada ¿Vale? Como hacer una narrativa Tan importante Y lo ponen Como Lo ponen como Como muy importante Y muy interesante Que con tan poco diálogo Se puede decir tanto Inside Lo ponen como ejemplo Luego también El juego deportivo FIFA 17 Mejor juego de conducción Forza Horizon 3 Mejor juego familiar Y social Pokémon GO Yo aquí Distaría Distaría Porque por ejemplo Este año Ha salido Lego Dimension Y ha salido Ratchet & Clank Es que el Pokémon GO Ha sido el que más Se ha bajado Todo el mundo Pero yo no lo pondría Como el mejor juego Familiar y social Creo eh No sé si vosotros Que va Yo creo que te haís Es que ese es el tema Es que yo por ejemplo Si que pondría Lego Dimension Por ejemplo Le podría poner El mejor juego familiar Porque Pero claro Es que estamos otra vez En lo mismo Otros AmiVos O sea Otro ejemplo De como Con DLC Sacarte el dinero Pero bueno Y luego está El mejor desarrollo nacional Que se llama Anima El mejor Serious Games Es Incibe Incibe es Es un instituto De ciberseguridad Vale Entonces Más que mejor juego Es Se ha llevado Lo que es el El instituto Luego también está El mejor proyecto universitario Intrudes Haisansic Que tendré que probarlo Y los premios honoríficos Ayukinaka Que es lo que estemos hablando antes Que es el El creador de Sonic Luego también Se lo dan Le dan el El premio honorífico A Warren Spector El creador de Deusex Y también Se lo dan A Harvey Smith Que Harvey Smith Si no me equivoco Puede ser que me equivoque Vale Es el de Dishonored Si no me equivoco Porque no lo tengo claro Creo que Harvey Smith Es el El de Dishonored No Si Si es el de Dishonored El El creador directivo Así que Bueno Pues todo eso Es lo que Ha cubierto Funanserius Es una Es una de las más grandes Yo reconozco Que Que deberíamos De De tenerla en cuenta Pues nada Asuko Ahora si que te dejo Ya hablar Venga va Va a ver Mi noticia Tiene que ver con Digamos El tema Que vamos a tratar hoy En el podcast Y es un poco anticuada Vale De la semana pasada Pero Creo que es bueno Que podamos Debemos decirla Comentarla aquí Y aparte Como he dicho Debido al tema Y es la noticia De que Ubisoft Ha puesto Un parche Debido a A la foto Que se estuvo publicando Por las redes sociales Y aparte Por la prensa De Los genitales De un NPC De una mujer Entonces ¿Con qué quiero decir esto? Está el Peggy 18 El mítico Peggy 18 Exacto Que es de lo que vamos a hablar hoy Exactamente Vamos a hablar del Mítico Y la leyenda urbana Del Peggy 18 Y esta noticia Ha hecho que Que Digamos Saltemos a este tema Y quiero saber Que opináis Respecto a ello Porque yo lo veo Una soberana Gilipollez Yo lo veo Marketing Marketing Impuro y duro Como con Overwatch Con el culo Del personaje De Overwatch Lo veo todo Un poco Demasiado Publicidad Vamos a hablar Del juego Aunque hablen mal No Es que Si os dais cuenta Vamos a ver Si os dais cuenta Ese diseño Lo ha tenido Lo ha tenido Lo ha tenido que hacer Alguien O sea El que ya de antemano Sabemos que Ellos ya tenían Previsto poner eso Claro Claro Entonces Para que te molestas En ponerlo Si luego Lo vas a quitar Porque Saltan La gente Diciendo Oh mira Esto Y ahora todo el mundo Oh Dios mío Pero vamos a ver Yo le tengo muchas ganas Es marketing Es marketing Está claro Yo le tengo muchas ganas Porque el primero me gustó A mi el primero me gustó La idea me gustó Si que es verdad Que es uno de los personajes En la primera Es uno de los personajes Con menos carisma Pero también lo entiendo Pero también lo entiendo Porque si te das cuenta La faceta Que tiene Debido a los sucesos Que le pasaron a él Es normal que sea así Si 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 Pero Y con la ambientación Esa oscura Y apagada Que tiene Chicago Encaja con el Con el Con el personaje A mi este Rollete que se traen Me gusta ¿Cuál es el tema? Que a mi me da miedo Que sea otro GTA Me da mucho miedo En ese sentido Porque a mi Esos juegos enseguida Me aburren Si la historia Está bien llevada Y tienes Pero el tema De los drones De El modo de hackear Las cámaras Y todo eso A mi me gusta Me llama muchísimo La atención Pero bueno Bueno A ver Yo pienso que es todo Marketing Marketing puro Pero muy puro Es marketing Es como Como lo de Cuando empiezas a hackear Y pones Soy vegana Es vegana Sabes Como Ha estado tres años En la cárcel Es vegana Todas esas cosas No Son todo marketing Dentro del juego Pienso yo Así que Nada Va Dale la entrada Al tema Vamos a hablar Hoy vamos a hablar Del Peggy Vamos a darle Caña Al tema central El Peggy Que es El Peggy Es el Pan European Game Information O Más claro El Peggy Es Lo que Te dice Que tiene el juego Que contiene el juego Vale Entonces Vamos a hablar Vamos a hablar Ahora te ponete por favor Ya sabéis que Como siempre Peggy 18 Hay que ponerlo Que si no después Los niños se meten A escuchar esto Exacto Porque ¿De dónde viene el Peggy? A ver Yo sí Es que el Peggy Vamos Viene bien Pero ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Madre mía El Peggy Básicamente Y haciendo un resumen Es para Que los niños Menores de 18 años No juegan A este tipo de juegos Porque pueden provocar O hacen que se vuelvan Violentos ¿Vale? O agresivos Y es básicamente Eso A ver Jugar a rol Asesina A tus amigos Ver las noticias Asesina a tus amigos Entonces Jugar a videojuegos No podía hacer menos Asesina a tus amigos Es que eso sí Es increíble Pero yo digo una cosa Yo digo una cosa Vamos a ver Si tenemos Cine Tenemos series Tenemos incluso Literatura Tenemos cómics Tenemos música Es que lo tenemos Todo Todo Sin censura ¿Vale? ¿Por qué los videojuegos sí? Hombre A ver El Peggy más que nada Yo no lo pienso Que sea En modo censura ¿Vale? Sí, sí, sí Hay mucho Peggy Hay mucho Peggy Que pone censura Simplemente por el mero hecho De ser ese tipo de contenido Porque tú te vas a un cine Y a ti te pones Películas recomendadas Para mayores de 18 Y ahí no te censuran nada Tú pones un disco Y pones Lenguaje explícito No sé qué Activity No sé qué Y te viene Y no viene censura Ahora te viene Un juego de Peggy 18 Y pum Censura ¿Por qué? Algunos No todos Hombre Algunos Algunos No todos Yo creo que está mal pedido Pero realmente Os fijáis en el Peggy Vosotros Yo sí Yo sí Yo sí me fijo en el Peggy Yo sí me fijo bastante La verdad Sí que me fijo bastante A ver Más que nada Porque A mí me gusta mucho Analizar El tema de De jugar ¿Vale? Porque yo juego con mi hija Mi hija tiene 4 años Y Intento Que no vea Cosas Yo creo que está un poco Como te diría yo Un poco exagerado ¿Vale? El Peggy Está un poco exagerado El Peggy En los videojuegos ¿Vale? Porque por ejemplo Un Peggy 7 Puede contener violencia Y es un Peggy 7 Por ejemplo En el Lego En el Lego Marvel En Super Heroes Pone que hay Que hay violencia Vale Ahora te digo yo Mira ¿Conocéis el juego Toki Tori? Toki Tori Sí Sí Del pollito Sí ¿Vale? ¿Qué Peggy es? ¿Lo sabéis? Eh Toki Tori No Bueno Tres Que no sabemos Que Peggy tiene Que Peggy tiene Tres Tres años Sí ¿Tú te crees? ¿Qué sentido tiene? Hombre Pues tiene mucho Por ejemplo A ver El Lego Marvel Super Heroes Es para 7 años Pone Peggy 7 Pero el pollito macho Que son te salta y pía Y bufa O sea Sopla Hombre Claro Pero yo por ejemplo Sí que es verdad Que cuando Nació mi hija Yo veía Que muchos de los regalos Eran Vamos a comprarle Una tableta A nuestro hijo Para que se entretenga Y dices Vamos a ver No sabe ni hablar Y ya le quieres poner Una tableta Entre las manos Me explico Entonces yo creo Que el Peggy En ese sentido El más tres Que ya está Cuando tenga tres años No puedas usar X videojuegos Sí lo puedo entender Porque puede tener Puede tener Imágenes Fotosensibles Y tu hijo Tener epilepsia Y no saberlo Por ejemplo Por ejemplo Ya 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 Bueno Visto así vale Pero no sé No Yo me he Cuando lo vi Tres años Me he pedido Con regazo Porque no sé Veía un poñito Que no era nada violento No había nada de sangre Nada de cosas raras No Pero puede ser Simplemente por el tema De la luz Lo que te digo Del tema de De Yo creo que es más No por la violencia Sino el Peggy 3 Yo creo que viene siendo Para que el niño Sepa lo que está haciendo Claro Que tú le vas a poner Eso y el niño No va a tener ni idea Si tú se lo pones Un niño de un año O dos No va a tener ni idea De lo que está haciendo Un niño de tres A lo mejor ya sabe Reconocer Que digo Que por ejemplo Que no es ciencia cierta Pero un niño ya de tres años A lo mejor ya sabe Que si le está pulsando aquí El pollo salta Y sabe que tiene que saltar Hacia el otro sitio Y a coger esto Y coger lo otro ¿Sabes? No sé Hombre A ver Esto es una clasificación ¿Vale? Está hecho a través De treinta países europeos Entonces Como Más o menos Esto lo puso Sony, Nintendo Y Microsoft En su día Pero lo hace A través de un sistema De clasificación ¿Vale? Si os metéis En la página De Peggy ¿Vale? Os pone Los juegos Que están clasificados ¿Vale? Y pone también El baremo De por qué Está clasificado así No sé si me explico Hay cinco Hay cinco tipos de Peggy Está el 3 El 7 El 12 El 16 Y el 18 Y luego aparte Están las etiquetas De violencia De lenguaje SOED De miedo De sexo Drogas Discriminación Juego Y online Mira Por ejemplo Ahora mismo tengo yo El juego delante Duke and Duke Forever Pedazo de mierda Juego Yo 18 Pero bueno 18 le pondría No, no Pone 18 Y con razón También pone Violencia Pone juego Lenguaje SOED Drogas Claro Pero vale O sea Está claro que si tú Dices no se lo compro Mi hijo para nada Pero si tú Coge Y lee la parte de atrás Lo primero que yo estoy leyendo Pone Tengo las pelotas de acero Dice Tías No sé cuántos Hostias como panes Joder O sea El crío no lo juega Pero se lo lee Y ya se trastorna Simplemente con eso ¿Sabes? Entonces A ver Es que esto Yo creo que es un mito Yo creo que es más Lo han hecho un poco Por Por Intentar Organizarlo Porque yo Yo lo veo bastante A ver Yo creo que es más responsabilidad De la persona Que se va a poner a jugar Pero sí que está bien Que se le avise Porque Hay gente más purista Y hay menos puristas Pienso yo ¿Eh? No Esto hablamos siempre En modo opinión Porque Vamos Somos Yo creo que Ninguno somos un experto Ni Estamos en la fundación Peggy Para saber El código de conductas ¿Vale? Ni somos Pedagogos Ni Somos Psicólogos Ni demás Pero bueno A ver Bueno Otro juego más Es que estoy mirándolos todos Ahora que tengo El Wii Sports Macho pone Más 7 Claro Más 7 Pero Eso lo puedo entender Claro Lo puedo entender Por el rollo de jugar Con las manos Y tal que igual ¿Vale? Pero pone El logotipo de violencia ¿Eso juego tiene violencia? Sí Claro En cuanto golpeas al compañero Hay violencia Joder Eso es un extremo Es mucho extremo ya Macho Porque Sí Es lo que hablamos Hay veces que están Un poco excesivos Sí Es exacto Un Wii Sports Que lo pongas a 7 años Vale Pero que pongas violencia Vamos No sé No me he dado cuenta Hasta ahora Violencia tiene Pero es que A ver También es verdad Que hay muchas cosas Que son un poco Irrelevantes O Un poco Demasiado Exageradas Y hay otras Que se pueden pasar Por alto Que no Que no se deberían de pasar Pero vamos Yo creo que es un poco Enfocado hacia todos J Que estás más callado Que callado Yo creo que El Peggy Hombre Es Como para aparentar Un poquito Para llevar un poquito El control Como para avisar Pero no creo que Que valga de mucho Porque los padres Normalmente Como no están Concienciados En lo que Lleva el juego Realmente Lo que incluye Lo ve todo Como si fuese Todo juego de niños Juegos infantiles Pues ya le da a los niños Todos los juegos Que se les antojen Es que Es que Vamos Yo Yo he probado Cosas con mi hija De Peggy Superior a ella Claro Yo en mi caso Soy Quizás Excesivamente Tú sí Porque tú Estás metido En este mundo Y sabes Lo que incluye Cada juego Pero Normalmente Los padres No lo saben Ni les interesa Claro Entonces Pues no valen mucho Es que Yo conmigo Nunca me preocupaba Por un juego Si tiene de 10 años De 12 De lo que sea Hombre Pues sí Yo por ejemplo Una vez al principio Yo pensaba que no me daba cuenta Bueno No pensaba no No me daba cuenta Perfectamente Jugaba de las sofás Delante de mi hija Y yo no me daba cuenta De De lo que ella pensaba Pero tenía Tenía terrores nocturnos Vale De las sofás Está considerado Como mayor de 18 años Y bueno Dicen que los terrores nocturnos Es una fase de los niños Pero bueno Yo puedo achacar A que sea ello Porque desde que no juego A de las sofás Delante de ella No tiene terrores nocturnos Entonces Sí que es verdad Que dentro del PEGI Tú vas a su web Y tienes consejos para padres Y te lo dice bien claro Fíjese siempre En la clasificación De la edad De los estuches del juego Procure definir Con antelación A que pueden jugar Sus hijos Porque es muy importante También tratar de buscar Un resumen O una reseña del juego Juegue al juego Con sus hijos Observando A sus hijos Para ver El por qué No es apropiado Para ellos Anime a sus hijos Para compartir Sus experiencias de juego Y tienen que ser conscientes Sobre todo esto Sí que lo veo muy bien El tema del juego online El tema del juego online Porque nosotros podemos jugar Y no haber ningún problema Y decirnos algo Eso quizás sea más peligroso Que el juego en serio Creo yo Yo creo que sí Hay que entender Que el juego online Es la parte más complicada De todo lo que es el PEGI Tiene que estar muy Yo creo que tiene que estar Muy encima de la gente No es consciente No es consciente Para nada Y luego también Sí que es verdad Que te ponen unos consejos Por si quieres Una manera De controlar A tus hijos Si tú crees Que están comportándose De una manera Inadecuada Lo ponen demasiado Crítico ¿Vale? Lo ponen demasiado crítico Porque claro Decían que se convertían Muy violentos Igual que cuando jugaban a rol ¿Vale? Porque cuando era furor En los 90 Con el El dragones y mazmorras Cuando era furor En los 90 También salió Ah es que han matado A mi hijo Con una katana A ver Uno entre un millón Es como la playstation pro Uno entre un millón Se ha calentado Y se ha quemado ¿Qué tiene que ver? Con los juegos de rol Pues lo mismo El PEGI lo mismo ¿Qué tienen que ver Los videojuegos? Pues tiene que ver mucho Vamos creo yo A mi manera de pensar Tiene que ver mucho Porque Yo No No le dejo a jugar A según que cosas Y tiene sus propios juegos De Hello Kitty Hello Kitty En casa triunfa Y tienen PEGI Más 3 Así que Vamos Vamos Es como Como decía Josu Que En anterior En antaño No había videojuegos ¿Y qué pasa? ¿Que las personas No se volvían violentas O qué? Claro Yo no creo que los videojuegos Hagan violento a la gente Lo que nos hacen violento Es el lag Es el lag Es el lag Así es Y No hombre Pero con las películas Igual Entonces Las películas también Hacen violento a la gente ¿No? Y los comics Y la literatura También Todo Todo lo que sea Que nos entre La información Por los ojos Las orejas Por todos lados Nos hace violentos ¿No? No No lo creo No lo creo Que sea así Pero La gente Son como son Es depende de la persona Y cómo le de tú Entender a esa persona Exacto Qué es ficción Y qué es realidad Yo creo que eso lo hablamos En un anterior programa Una vez Creo y todo Sí Pero Pero vamos Pero es que Siendo lo mismo Es así A ver Yo hace poco Estuve hablando Porque Mi hija Su película favorita Es Pesadilla antes de navidad ¿Y tú le pondrías A tu hijo De tres años Pesadilla Antes de navidad? ¿Me dices a mí? A ver Yo les he puesto Mierda ¿Cómo se llama este tío? Fred Kruger Ya, ya, ya Yo soy muy bruto Pero El Peggy De Pesadilla Antes de navidad Si no me equivoco Es Más Dieciséis O más siete Perdón Es más siete Es más siete Perdón Va siete Pero Claro Es lo que hablamos Yo a mi hija Se la he puesto Como Halloween Quiere hundir la navidad Que en realidad Es lo que es la película Y Ha habido momentos En los que ha pasado miedo Pero su personaje favorito Es Jack Y no le tiene miedo Ni tiene sueños nocturnos Ni tiene pesadillas ¿Me explico? Ya, ya Entonces Yo como pesadilla A mi hijo Nunca he entendido Hasta el día de hoy Por nada Entonces no sé Claro No hombre Pero a ver Esto es como todo Yo creo que 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 según como lo enfoques Si que es verdad Que Ellos decían Con los que estuve hablando Que no era No era prudente Para Para un niño tan pequeño Porque por ejemplo Hay imágenes explícitas De un esqueleto dando miedo O de una reducción de cabeza Son imágenes explícitas Pero En esto yo creo que sería lo mismo Depende de como lo enfoques Tú, Yosu Has cogido a tus hijos Y les has dejado jugar A un montón de jugadores de Peggy Al Soma Por ejemplo Lo hemos estado hablando Tu hijo tiene diez años Claro Ha estado jugando a Soma Que es más dieciocho Pues a los lags También ha jugado Que también da mucho Cade No se ha jugado a todos Realmente yo nunca le he prohibido Jugar ningún juego Eso sí Jugar mucho tiempo no Claro Pero jugar Claro Eso sí Eso se lo ha limitado Y jugar online Con gente También le he limitado Porque más de una vez Me ha llevado más de un susto Aunque él dice que no Pero por las conversaciones Que llevaba No me ha gustado nunca Que juegue con gente Que no toca Eso también te lo digo Claro A ver También te puedo decir Que yo creo Que hay una incongruencia Muy grande Con el tema De los VR Con la realidad virtual Porque yo la realidad virtual Directamente la pondría Toda Más siete No Toda Toda Más siete Pero ya no por el contenido Sino por el producto Que se está utilizando Porque la realidad virtual Te hace irte a otro plano Entonces yo lo veo Un poquito más complicado Bueno Bueno pues Opiniones Opiniones Vamos a dejar el tema aquí Porque es un tema En el que solo vamos a mostrar Nuestra opinión Porque lo volvemos a repetir No somos Ni psicólogos Ni somos analistas Ni tenemos estudios Que demuestren ello Como somos opinadores En este caso Pues nos gustaría saber De vuestra opinión Sobre Sobre este tema Vale Así que nada Si queréis Pues con esto Vamos a pasar a Hablar de los juegos Que hemos jugado Esta semana ¿O qué? Porque Tenemos Hemos tenido dos semanas Y no hemos hablado nada Ya a ver ¿Qué os parece? ¿Bien? Venga va Venga vamos a ello Venga vamos Ya me lanzo yo A decir lo que Lo que hemos estado jugando Esta semana Pero es que a ver Hemos estado dos semanas Sin decir nada Como la semana pasada Fue la entrevista A nuestro amigo Juan Castillo De Mechanical Boss No dijimos nada Entonces Yo es que más que jugar Puedo decir Que me he terminado Un juego Que es el Ya me he terminado Por favor En el Castlevania De Nintendo 3DS He de decir Que es uno De los Que más me ha gustado Si Si Puedo decir Que es uno De los que más me ha gustado Empecé a jugar A Shinobi De 3DS Y estoy En el último En el último Boss Estoy en el Boss final Ya Entonces Lo tengo ahí Ya A punto caramero Cualquier día Os digo que Que me lo he terminado Así que Eso Eso En grandes Luego también El Fallout 3 Lo he dejado apartado Porque Se me está haciendo Bastante Tedioso Sería la palabra Exacta Se me está haciendo Tedioso No sé Si a vosotros Pasa igual Pero a mi Se me está haciendo Bastante tedioso Y Están jugando Un poco Algo A Simulator Como me compré El Destiny Y el Jars of War 4 Ya llevo el Jars of War 4 A la mitad Pero Lo que sí que puedo decir Que he visto mucho cine He estado viendo Barbie mariposa He estado viendo Buena saga El monstruo El monstruo del armario Que habita en el armario He estado viendo Está muy chula Esa Esa es la de Cine Troma La de toda la vida La de Cine Gore Troma El monstruo del armario Es una de estas Que ya estoy diciendo También El monstruo que habita En el armario No es el Oscuro No Es que no sé Si se llama así El monstruo que habita En el armario Pues veo He confundido Yo creo que es El monstruo del armario Pero vamos Que habita en el armario El monstruo del armario No Esa no Vale Y así igual dices Tú dices la del 86 De Cine Gore No Esa la he visto hace mucho tiempo La que sale por Walker Esa es la que sale Sí, sí La que sale por Walker Que es el de El de El de Joder El de Need for Speed Hostias El nubio de Need for Speed ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Pero sí Lo has dicho Por Walker Sí No, no No, no Esa es la consola Esa es la consola Esa es la película La perdí Una apuesta Una historieta Con esa película Pero bueno No viene a contar ¿Te viste sin historieta? No Una apuesta Bueno Nada, nada Que también he estado viendo Mi amigo el gigante Que es un cuento inglés Bastante interesante La verdad Mi amigo el gigante Yo no sé si la habéis visto Todas estas que os estoy contando Son infantiles Son muy buenas Están muy bien Yo la recomiendo La de mi amigo el gigante La recomiendo Pero claro A ver Es de Steven Spielberg No No Esperéis Una aventura Es que Steven Spielberg Deja el nivel muy alto En muchas de sus películas Esta es El remake Dijéramos El remake De Del mismo nombre ¿Vale? De mi amigo el gigante Que era En dibujos Joder Es que No sé si la habéis llegado a ver Es de los 80 Pero era Unos dibujos Que era un robot Gigante No Un robot gigante No Era un Un tío muy grande Muy grande Muy grande Y Se llevaba Era el coco El coco Joder Era el niño Que se llevaba A los niños Que no dormía Y se los comía Supuestamente ¿Se acuerdais? Del coco No sé como lo llaméis allí Aquí se llama el coco A los niños Que no duermen Se los lleva el coco Aquí se los lleva Rajoy De mi casa Pero no El coco no Pobre coco He estado viendo La de mi amigo el gigante De Steven Spielberg Y la verdad es que Me ha sorprendido bastante La ponen De crítica Bastante mala Pero vamos A mi me ha gustado Me ha ponido una buena película Y aquí Voy a entrar En dos películas Que he estado viendo Una es Chappie Que tenía muchas ganas De verla Y me he quedado Un poco Chafao Me he quedado Un poco chafao Porque Inteligencia artificial Me encantó Distrito 13 Me encantó Yo estaba convencido De que era una película En ese sentido Estaba Enfocada Hacia Distrito Bueno 13 O distrito 9 ¿Cuál es la de Que se roda También en Johannesburgo No sé si es distrito 13 O distrito 9 Distrito 13 Es la de David Bell Yo creo que es distrito 9 Creo que no es distrito 13 Tiene que ser Tiene que ser distrito 9 Porque distrito 13 Es la de David Bell La de Eric Beckson Sí No, no Es distrito 9 Digo Es distrito 9 Yo pensaba Que iba a ser En ese sentido Y pensaba Que iba a ser Como inteligencia artificial Y sí Tiene mezcla de las dos Pero No quiero hacer Un spoiler Porque me parece Una buena película Chappie Para verla Si no la habéis visto Si os gusta El cine de ciencia ficción Yo os la recomiendo La quería ver Porque soy muy fan De The End of Work Que son Jolandi Vissen Y el cantante Perdón He dicho Eric Beckson Y era Luke Beckson Luke Beckson Eric Beckson Es un político Chappie Yo tenía Tenía muchas ganas De verla Muchas Porque Yo también pienso Que podía estar Muy bien enfocada Como está Pero Está muy llena De tópicos Yo lo siento mucho Pero está muy llena De tópicos Y es más A Hugh Jackman Con flequillo No lo veo No lo veo Tengo que ser Una simple tontería Pero yo a Hugh Jackman No lo veo Con flequillo Es que no 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 me puede dar Un Hugh Jackman No me puede dar Su Suporte Y su Todo lo que Tengues ya De su conocimiento Anterior Sobre él Y de repente Lo ves con el flequillo Y dices Es que No Según The Weaver Si que hace un buen papel Los cantantes De De The Land World Dentro de lo que cabe También hacen un buen papel Pero Chappie Me deja un poco frío La verdad Esperaba más sobre ella Y También quería hablar Sobre el hombre de acero Bueno El escuadrón suicida También la he visto No El escuadrón suicida Puedo decir Que La Warner Está Haciendo Hundirse A las películas De superhéroes Estoy empezando A odiar A la Warner 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 Broma Vale que se vaya Poniendo las pilas Es que Es que No 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 Primero Will Smith Suco Dilo tú La frase Will Smith Will Smith Interpretado por Will Smith Haciendo el papel De Will Smith En Will Smith Exacto Es que no no, no, no que no, que no, yo lo siento Mago Robbie está bien y está mal, yo a Jared Leto yo creo que le han cortado mucho no, no, es que le han cortado es que Jared Leto se quejó de que hubieran cortado tantas escenas de él pero vamos, te voy a decir una cosa aparte de eso, el doblaje que hicieron en español, vaya mierda de doblaje le hicieron al Joker vamos, si, si, si yo pienso que es el peor doblaje en tiempos que puedo ver sobre un un Joker, porque además en este se podían haber puesto por encima de Jared Leto yo, vamos, estoy convencidísimo más que nada por el tipo de Joker yo digo una cosa, y lo comentamos muchos seguidores y muchos fans, creo que el único que puede marcar una diferencia entre el Joker de Hugh Leto es William Duffo como Joker haría un pedazo de papel y sería un pedazo de personaje sí sí, sí, sí ya pero más que nada por sus rasgos yo creo no, no, no sus rasgos es su interpretación hizo un papelón como duende verde en el Spider-Man sí, sí está claro hizo un papelón como verde y si no me equivoco sale en la Liga de la Justicia puede ser va a salir pero no como malvado va a salir como consejero de uno de los buenos ya lo verás es que ese es el problema que le veo ese es el problema que le veo no sé a mí hombre sí que puede ser sí que es verdad que Donde Verde lo hizo muy bien a mí me equivoco mira que yo Spider-Man me parece un poco flojeras que a mí Spider-Man no me termina de convencer imagino que será por el actor que cogieron el intérprete pero bueno pero yo yo pienso eso yo creo que el siguiente Joker a Hugh Legger que nunca me sale la palabra sí a primera es este hombre los siguientes van a estar bien pero yo creo que ese tío va a ser el que marque la diferencia si algún día por favor lo escogen para el papel de Joker exacto yo lo que sí que veo bien por ejemplo a Piola Davis sí que lo hace muy bien el papel yo creo que está muy acertado al igual que cara de Lenviggin me ha sorprendido a mí me ha sorprendido como encantadora me ha sorprendido bastante pero a mí no me gustó mucho como enemiga como villana villana a ver es que está es una supermodelo ¿qué esperas? no pero eso no tiene que ver digo el propio personaje digo que yo hubiera puesto a otro personaje más más importante más importante es que una película de villanos contra supervillanos enfocada como unos villanos buenos yo creo que ya arrancan mal yo creo que sí ya arrancan mal son villanos son villanos no pueden hacer el bien los villanos no es que hagan el bien es que simplemente si si no hacen algo no va a quedar mundo para que ellos hagan el mal porque ellos por muy malo que sean perdón tienen que adorar vivir porque tienen que vivir ¿sabes? ya ya pero no sé y la última que vi la del hombre de acero esta la dejo para el final porque ay que mal que mal que mal Henry Cavill de verdad que mal no está tan mal no está tan mal se me hizo a mí un poco larga un poco pesada pero es una es una película que se ve desde otro punto de vista de un superman distinto a ver a mí me gustó la película me gustó pero te acuerdas que hablamos sobre batman contra superman batman hombres y mujeres y viceversa pues es que con 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 Henry Cavill en esta en esta en concreto en el hombre de acero me pasa exactamente lo mismo yo lo que no entiendo yo lo que no entiendo es que mucho salva al mundo pero te carga media ciudad aquí yo te está cargando media ciudad no puede ser no no me he terminado de convencer no me he terminado de convencer así que que tendremos que esperar a alguna película más para ver porque me he quedado un poco chafado realmente tenía muchas ganas y me he quedado un pelín chafado con estas películas ahora vamos a dejar hablar a esta gente porque si hablamos tú y yo nos cogemos todo el programa eh a esta gente ni le gusta este tipo de cine yo lo odio directamente tengo que verlo en cómic en película no valen para nada tengo que ver el doctor extraño tienes que verla tío esa es mi idea de esta semana a ver Josu habla tú habla tú que hace mucho yo jugar pues la verdad que la anterior semana trabajé mucho y jugué muy poco entonces nada pero esta semana he empezado a jugar otra vez a Dark Riders que ya hablé una vez que jugué pero ahora ya me he enganchado la verdad es que me está pareciendo un gran juego aunque sea muy lineal pero me gusta mucho bueno y a Candy Crash en el móvil porque en el track es lo que tienes te metes en la paradita y ala ya come golosinas ya has dejado ya has dejado el Pokémon GO el Pokémon GO ya hace tiempo porque Pokémon me crearon que había un Pikachu en un barrio al lado fui a por el Pikachu y dije ya no hago nada más pero nada y nada y como estáis hablando de películas pues yo he visto lo que he dicho antes la vuelvo a repetir si queréis por si no os acordáis la guerra de Charlie Wilson y también vi el otro día Asesinos de Reemplazo que fue una película que vi cuando me eché novia con 15 años y como de nuevo vi la película vi a la novia pues lo voy a ver otra vez te fuisteis al cine de los mancos la verdad es que la película no me acuerdo de nada macho porque la vi y dije el coño y esto sale en la película y esto a mi esta película me suena a mogollón Asesinos de Reemplazo si de policía de chinos a mi me suena mucho el dog o como se diga esa la película esa está guay me llama bastante la atención esta película no no y otra hay una más una película más que vi que también me pasó lo mismo la vi con la churri de entonces entonces no la vi es la del hombre de la magia de hierro del tío este de Caprio que realmente si porque la gente bueno yo pienso que la gente lo tiene estomitizado como se diga eso por Titanic yo Leonardo y Caprio el hombre que se ganó un Oscar por la interpretación de unos ya pero bueno a mi me gusta como actor bueno cada uno no es malo no es malo pero vamos no me convence no 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 lo es bueno y nada y bueno yo de jugar no juego nada más la verdad lo que he dicho porque no tengo mucho tiempo y cuando tengo tiempo estoy con la familia parque de abajo entonces me estoy siendo poco gamer últimamente poco gamer hombre hay rachas hay rachas Jota que te digo por ahí y tu que pues yo jugué bueno empecé el Mordered que vamos no está mal está chulo la verdad que si y Far Cry Primal no Primal no perdón Red Dragon si me ha gustado la verdad que me ha impresionado está muy chulo muy muy chulo a mi me ha gustado solo la introducción solo la introducción pues a mi me está me está molando mucho si eso arrancar corazones y demás está bien pero y nada haciendo de nuevo la la historia de las sofás y FIFA pipa y poco más FIFA FIFA mucho FIFA mucho eso se me olvidaba también he jugado al al pro que es el canado gratis en el en el y que tal es el trial edition que te deja jugar online pues ya lo dije por el whatsapp que tenemos una puta mierda así que te lo digo sabes porque es el mismo mierda de juego de fútbol diferentes personajillos porque han fichado otros pero es una puta mierda así que lo digo más más claro no no desde luego ya está desde luego desde luego eh Zuko tú qué a qué has estado jugando bueno ya que habéis estado hablando todos de películas pues la última que he visto ha sido animales fantásticos donde encontrarlos que si queréis saber lo que opino tenéis un vídeo en mi canal ¿vale? así que como sabéis dónde seguirme spoiler no voy a ser el único que haga aquí spam pero bueno la cosa es que he estado jugando a Mafia 3 porque ya me llegó mi Play 4 por fin y también está jugando al Tomb Raider que la verdad que me está gustando mucho el Rise of the Tomb Raider el Rise of the Tomb Raider y me está gustando bastante ¿vale? llevo muy poco muy muy poco pero lo poquito que llevo me está gustando no te digo nada pues vale te iba a preguntar por dónde ibas ya no te digo nada me voy a esperar la semana que viene a volverte a preguntar bueno y nada algún que otro jueguecillo de móvil también he estado probando el del Tortas ese está chulo el de Kung Fu sí ese está chulo sí 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 está muy chulo está muy guay a los fans de películas de Kung Fu clásicas y actuales os los recomiendo totalmente vamos está muy bien se llama Kung Fu All Star eso Kung Fu All Star está muy chulo sí 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 a mí por lo menos me gustó bastante el vídeo que hiciste y al DC ¿no? al DC Legends al DC Legends pero al DC Legends lo tengo un poquito más apartado porque vengo también de jugada al de Marvel y la verdad es que ya estoy un poquito cansado de la misma temática entonces lo tengo un poquito más apartado a mí me ha pasado con el Lego y algún que otro jueguecillo por ahí que se me escape pero siempre es de móvil lo que es más habitual ahora mismo estoy jugando que es por el poco tiempo que tengo bueno bueno no está nada mal y pues nada yo creo que lo único que quiero añadir es algo muy muy importante que ha habido esta semana bueno por lo menos yo lo considero importante se ha presentado en Madrid si no me equivoco ya lo diré una aplicación de móvil la voy a buscar y os lo voy a leer bien 100% porque si no me voy a equivocar seguro la presento no sé si habéis visto el vídeo de la quinta generación el de Cromville ¿os acordáis aquel jueguecito de realidad aumentada de Imascono la empresa Imascono el juego Cromville es un juego de realidad aumentada de una empresa de aquí de Zaragoza llamada Imascono y esta semana ha sacado junto a Ferran Adrià y a Telefónica ha sacado tu cuento en la cocina es el cuento que es una aplicación de Disney y Ferran Adrià vale entonces yo quería dar mi máxima enhorabuena a Peter que es un gran amigo por llegar a conseguir este vamos para mí yo considero uno de los grandísimos triunfos ahora mismo y éxitos que puede llegar a conseguir alguien con el tema de la realidad aumentada porque es conseguir unir a Disney a Telefónica y a Ferran Adrià para hacer un juego de cocinar o sea un juego infantil de cocinar que diréis es muy importante y es muy interesante yo os lo recomiendo se llama tu cuento en la cocina y de verdad probarlo porque está súper bien a mí me parece que está súper bien y eso está Disney está Pixar es que está mucha gente detrás de este gran proyecto este gran proyecto lo que pasa es que claro tengo que nombrar a Peter de Imaskono que es amigo cercano entonces la verdad es que es para mí un orgullo vamos para mí un orgullo haberlo conocido haber podido estar con ellos y disfrutar de este grandísimo proyecto la verdad es que vamos yo me quito el sombrero me quito el sombrero ante ellos porque esto es una pasada y nada yo creo que aquí ya lo podemos dejar si no lo podemos dejar o que o seguimos hablando que queréis hablar a ver cuéntame tu vida J que tal yo me caigo después ya se nota mi vida bueno mi vida no creo que le interese mucho a los tertulia coyentes mi vida eres tú y solamente vamos a dejarlo aquí yo este fin de semana tenía que ir a expo comic matriz porque estaba invitado y al final no puedo ir no puedo ir tenía ganas de ir a expo comic porque venía uno de los actores más importantes del cine de ciencia ficción vale es el intérprete de Darth Maul de Star Wars quería ir a conocerlo y no voy a poder ir Ray Park iba a venir si Ray Park iba a venir Ray Park y tenía unas ganas locas de ir a conocerlo a ver ha hecho X-Men ni yo que dice tío y no puedo no puedo ir a ver a Ray Park ya me jode no veas yo y a mi también no puedo tenía muchas ganas iba como invitado a expo comic madrid pero no voy a poder ir por asuntos personales y bueno ya tendré otra oportunidad para conocerlo o no tendré otra oportunidad o no nunca se sabe así que nada ¿dónde te pueden seguir? Josu no lo digo que os reís a ver dilo no va que bueno no lo sé ya en el facebook va os digo mi facebook que es personal más fácil mi facebook es mi nombre completo José Torres Alavadí y si no pues no me busqué por ningún sitio que no me hubies que encontrar y en la página y en la página del co también bueno en el twitter pero es que twitter lo utilizas tú más que yo de eso que es mío bueno imagínate actualmente la página solo la utilizas tú porque la tengo ahí la tengo ahí parada lo que lo voy a repetir una vez por un tema personal lo tengo ahí parado y bueno ya cuando se resuelva todo ya ya continuaremos otra vez bueno te resuelva tú eso es ¿qué pasa con? ¿qué pasa guillototoco.com? ya está aquí mi secretaria me lo dice no pasa nada suco ¿a ti dónde te pueden seguir? pues en mi canal de youtube s-dragón y en mi facebook que es s-dragón y la verbiatura de nivel en inglés que es level eso a ser lvl ¿y a ti jota? también el twitter jbonser youtube en instagram también aunque en instagram tengo un poquito los seguidores un poquito restringidos porque no sé quiénes soy pero bueno youtube instagram y twitter perdón están todos vía libre ¿qué tal las mierdas del buncher? hombre por ahora yo creo que bien no me han dicho nada malo por ahora solo me has dicho cosas malas tú es que es verdad te tienes que quitar el miedo ¿hablas sin tapujos? ¿aquí? ¿por qué hablas sin tapujos y delante de una cámara hablas conmigo? hola me llamo me llamo la verdad pero yo creo que el nuevo me solta un poquito no hombre no que no impone una cámara nunca impone a mí por lo menos nunca me he impuesto una cámara imagínate unas tetas al aire eso sí que me te iba a decir que imaginaras que estás viendo templetas y me pones a dos tetas delante te ponen dos tetas delante y se te va la vergüenza ¿verdad? se va la vergüenza a todo el mundo a todo el mundo y nada yo a mí pues ahora yo qué sé ahora de momento no tengo activo más que el twitter y el facebook el resto lo tengo muy parado porque no no puedo no puedo atenderlo entonces tengo en facebook la página de que pasa co y en el twitter en que pasa guión bajo co y nada ahí podemos interactuar en todo lo que queráis más adelante ya lo volveremos a poner todo en su sitio la web el flick el instagram el youtube el otro youtube el otro youtube el otro youtube eso ya lo iremos poniendo más a fondo pero vamos de momento eso y nada así que intentaremos un poquito más adelante dejar la página de tertuliacos ya llevándola más al día porque organizarnos es complicado de momento de momento es bastante complicado entonces cuando lo tengamos ya todo encarado ya seguiremos haciendo un poquito de promo a tertuliacos y nada lo he dicho si queréis volvernos a escuchar escribidnos los mensajes de lo que opináis del PEGI y de todo lo que hablamos porque para nosotros es muy importante saber qué pensáis porque un programa sin un comentario es muy triste decir lo que queráis pero para mí es muy triste porque si ya hablo solo hablar solo y que no me conteste nadie no hombre y aparte que nos gusta eso de interactuar con los oyentes que nos gusta que nos comentéis cositas para deciros pues no lleva razón ¿sabes? y esas cosas a mí decime cosas bonitas que si no me deprimo pues dile a tu primo que se te lleve de fiesta hombre como mi primo está en Francia está lejos pues en Francia no tiene importancia ya lo sabes pues nada lo he dicho que somos tertuliacos estamos en la orden Gamer en el Facebook ahí sí búscanos porque ahí estamos ahí Gamer a saco Gamer 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 del fin de semana y nada lo he dicho un placer y nos escuchamos en el próximo podcast hasta la próxima hasta la próxima nos vemos favor favor Gamer 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 Gamer